El señor Maduro, que tenga un poquito de dignidad y vete pa' la mierda, no te quiere nadie, tenemos hambre, no hay agua, ahora se va la luz, los electrodomésticos se están dañando, los niños con cáncer se están muriendo, la gente en los hospitales, ten prudencia, termínate de largar pa' la mierda. Ahora hacemos camellos, porque usted se dio el lujo de convertirnos en camellos, porque el camello es el único que no toma agua. ¡Mira cómo tiene el pueblo! ¡Mira un segundo! ¡Mira la sesión! ¡Perdama su derecho! ¡El pueblo ha recho! ¡Perdama su derecho! ¡El pueblo ha recho! ¡Perdama su derecho!